¡Suscríbete al canal! ...que hayan venido. Es para mí un placer y un olor estar en una sala tan bella, tan repleta. Siento que haya personas que estén sentadas en el suelo. He encontrado alguna persona ahora, antes de entrar, que le dice que viene de aquí y de allá simplemente para oír esta conferencia sobre el rumí. En fin, no me pongan más presión encima, porque no es fácil hablar de este océano de sabiduría que es Moana Rumi. No me pongan esta presión, pero en todo caso les digo muchas gracias por haber venido. Yo espero que saquen algo positivo de esta rata que vamos a estar aquí hablando. A propósito de ese trovador iranio, seguidor de la religión del amor, cuya llama se encendía a partir de la visión temfánica de la belleza visible. En palabras un poco técnicas de un gran estudioso del sufismo como era Enric Orbel y que a lo largo de este rato espero poder desarrollar un poquito. Bueno, también para mí es un gran placer estar en Pamplona porque es uno de los organizadores, es uno de los escenarios de mi adolescencia y juventud. Yo nací en un pueblo de Santander y por allá por el mes de julio yo me escapaba aquí a Pamplona a pasar unos días. También, como anécdota les digo también que efectivamente para mí Moana Rumi es el personaje al cual he dedicado unos cuantos años de estudio. No lo he estudiado de todas maneras como se estudia un coche o como se analiza una lavadora porque estamos evidentemente tratando de otro tipo de realidad. Nuestro objeto de estudio es otro. Pero digo, me he dedicado unos cuantos años a él y les contaba también ahora a los organizadores que el pasado mes de julio me doctoré justamente con una tesis a propósito del Rumi. Y cuando me dieron a elegir la fecha de la tesis pues elegí el 7 de julio. Un 26 de julio del año 2001, también aquí en la ciudad de Pamplona, 26 de julio del 2001, tuvo lugar una actuación musical, si a estas cosas se les puede llamar actuación musical, una intervención de un maestro importante de la tradición isámica en general y de la tradición sufí de Damasco, ciudad hoy un poco martirizada podríamos decir, por ser suaves, Hansa Shakur con el grupo Alquindi y los delviches jilóvavos que decíamos de Damasco. Eso fue aquí en el año 2001. Uno fue la última vez que yo personalmente pude saludar por última vez al maestro Hansa Shakur porque al poco él murió. Personas que yo había conocido, de las cuales he bebido, de las cuales he aprendido muchas cosas. En fin, como ven, por lo tanto, no es mal sitio Pamplona para venir en cualquier momento, pero tampoco no es mal sitio para hablarles de Molona Rumi. Vamos a hablar de algo que no es un lujo. Yo creo que un poco el ciclo en general, los jóvenes de la espiritualidad, el tema de fondo de ese ciclo, no es hablar de algo que es un lujo. No es hablar de algo más. Sino que es hablar de algo, me atrevería a decir, troncal, si no lo más troncal de la vida del ser humano. Porque desde hace mucho tiempo hay quien piensa y hay quienes pensamos que no solo de pan vivimos, que no solo de pan vive el hombre. Ni de pan ni de circo. No solo de pan y de circo vive el hombre. Sino también de eso otro que las distintas tradiciones han llamado y llaman de formas distintas pero que apuntan a lo mismo. El ser humano para ser un ser humano completo, plenamente humano, plenamente humano, también necesita de ese otro alimento. Llámenle como quiera de ese otro alimento que puede ser el alimento del espíritu. El alimento se quiere en ustedes de la vida con mayúsculas. Como ustedes quieran decirlo, en términos más teológicos y más clásicos, porque no podríamos decir que el ser humano también necesita beber de esa fuente divina de sabiduría y de belleza. Y que si eso queda imputado, seguramente en nuestra atribulada contemporaneidad, cuando hay diríamos un mundo que ha aportado muchísimas cosas indudablemente, pero que hay un mundo que ya no es capaz de alimentar esa necesidad de ese otro alimento que no es solo el pan, digamos cuando vemos que ese mundo, podríamos decir, ese mundo oficial de las religiones, todas, porque todas, de una u otra forma, comparten, diríamos, esa crisis de lo religioso, podríamos decir, en nuestra atribulada contemporaneidad. Digo, cuando hay ese mundo que no es capaz ya, por muchas razones, seguramente algunas han salido y saldrán a lo largo del ciclo, y seguramente en nuestra colegio también algo diremos a propósito de ello, digo, cuando ese mundo ya no es capaz de saciar una necesidad real y, por otro lado, también no es capaz de dar y de ofrecer un camino real de realización a las personas, digo, cuando ese mundo tiene dificultades. Y, por otro lado, cuando hay un, como diríamos, un mundo de confusión, ¿por qué no decirlo? Porque hay tanta, tanta y tanta oferta de tantas y tantas cosas en las cuales, digamos, o sobre las cuales uno, es, muchas veces, tiene dificultades para aplicar el discernimiento. Decir, bueno, ¿esto es o no es? Esa palabra tan bella, por otro lado, y que tanto cuadra con el personaje que hoy nos convocan aquí. ¿Esto es auténtico o no? Porque, en definitiva, la necesidad que ha tenido antropológicamente el ser humano desde cuando sea, desde Acapulca hasta hoy, y que tiene hoy, yo me atreve a decir que seguramente mucha más necesidad aún, es una necesidad de autenticidad. Y si nos acercamos a personajes como el que hoy nos convoca, como el que hoy nos convoca a este persa del siglo XIII, llamado Moulana, Yeloritín, Rumi, y si nos acercamos hoy a este tipo de personajes, a este y a otros, es porque vemos en él algo auténtico. Es, al mismo tiempo, un poeta y un sabio. Y yo me atrevería a decir que justamente lo que le pedimos a un poeta y lo que le pedimos a un sabio, y aquí, cuando decimos la palabra sabio, pongan ustedes también el adjetivo que quieran, digan yogui, digan derviche, digan sufí, digan santo si quieren, digo, casi me tengo que decir lo único que le exigimos al poeta y lo único que le exigimos al sabio es que sean auténticos. Al poeta no le pedimos que nos deslumbre, le pedimos que sea auténtico. Y al sabio le pedimos lo mismo, no le pedimos que nos deslumbre, le pedimos que sea auténtico, que sea de verdad, que sea realmente real. Y creo que este personaje que hoy nos ocupa es un buen ejemplo de ello. No es fácil acercarse a un personaje como Rumi, a un personaje del siglo XIII. Pero, por otro lado, el título de la conferencia era un místico sufí del siglo XIII, creo, para el siglo XXI. Por lo tanto, querrá decir que, a pesar de la diferencia temporal, algo hay en él que es aprovechable. Algo hay en él que nos puede nutrir. Y uno está convencido de que eso es así. La continuidad, por decirlo así, en la historia de su obra, de su legado, de su mensaje, si quieren ustedes decir, de su ejemplo, de su autenticidad, yo creo que es una prueba de ello. Lo que ocurre es que hay que acercarse, yo creo, con rigor. Estos personajes exigen rigor. Cuando un personaje del siglo XIII nos habla, por ejemplo, como él habla de la senda del corazón, o de seguir, yo he dicho antes esa definición, vamos a hablar de este trovador, iranio, seguidor de la religión, del amor. Bien, pues igualmente una persona del siglo XIII no concibe de la misma manera ni amor ni corazón, como lo concebimos nosotros hoy, máxime, en una sociedad la nuestra y en una cultura la nuestra del siglo XXI, excesivamente sentimentalizada. Porque para una persona del siglo XIII, el corazón no es el asiento de la sentimentalidad. El corazón tiene sus razones, eso ya lo decía Pascal, ¿no? El corazón tiene sus razones, que a veces la razón no entiende. Pero al fin y al cabo, hablaba de razones. Cuando en castellano decimos, tengo una corazonada, no hablamos de un sentimiento. Hablamos de una intuición profunda, de un conocimiento intuitivo, que no arranca de la mente discursiva, sino que viene del corazón como símbolo de lo más íntimo, de la fuente más profunda del ser humano. O cuando decimos que una persona, esa es una persona cuerda, es decir, que tiene cordura, es decir, una persona, en totalmente diríamos, aseñada, una persona juiciosa, pero cordura significa un juicio que arranca del corazón. Todo eso lo que vemos en la lengua, porque a veces estudiar el etimós, la etimología de las palabras, el etimós, es decir, la verdad de la palabra, todo eso nos da prueba de que hubo un tiempo también en nuestra cultura, si tiene latina, a partir del latín, en el cual hubo un tiempo en el cual conocimiento y amor no estaban separados. Para nosotros hoy el corazón es, insisto, el asiento de la sentimentalidad, del sentimiento. Muy bien, esa es una dificultad para comprender a este tipo de autores. Intentaré explicar un poquito más esto. También es una dificultad a la hora de acercarnos a este tipo de autores, y en concreto a la obra de Rumi y a su mensaje, esa palabra tan, iba a decir, tan de boga, tan en boga, como es, es un místico su fin. Sí, lo definimos así muchas veces, a él y a otros, es un místico su fin. El problema es ponerse de acuerdo en de qué hablamos cuando hablamos de mística. De qué hablamos cuando hablamos de mística, porque hoy es una palabra utilizada con tanta, con tanta, diríamos, con tanta rigereza, con tanta, diríamos, con tanta, permítanme, con tanta superficialidad, que a veces no decimos nada cuando hablamos de mística. Cuando nos referimos a, en general al sufismo, como mística del islam, y cuando nos referimos al personaje que hoy nos convocamos a Rumi, como un místico, así que utilizamos esa palabra, o yo la utilizo, esa palabra, buscando la etimología de la palabra místicos, en griego. Aquel que sabe, aquel que tiene noticia del secreto, podríamos decir. Aquel que tiene noticia del mundo interior, de lo que no se ve con el primer ojo, con el ojo de los sentidos. Aquel que tiene noticia, diríamos, de que hay más en la realidad. Bien, en ese sentido, así que podríamos decir que Moulbanar Rumi, el personaje que hoy nos ocupa, es un místico. Pero no es un místico si entendemos, si entendemos por místico, aquel que ha optado por Fuga Mundi, por huir del mundo. O aquel que, diríamos, que no toca con los pies en el suelo. O aquel que, en fin, bueno, pues, que está muy bien, pero que eso que dice vale para él. Eso que dice que vale para él porque es un místico, es un atleta del espíritu. Y, por tanto, eso que dice vale para él, pero no para los demás que no llegamos a esa categoría. Bien, en ese sentido, no hablaríamos de, o Rumi no entraría dentro de esa, diríamos, de esa categoría. Por tanto, cuando nos referimos a como un místico o su fin, lo hacemos en el, insisto, tomando como 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 piedra angular, ese, diríamos, conocer algo más, tener noticias del secreto, del místicos, ¿no? De, de, de lo interior, de lo que aparentemente a la mayoría de nosotros se nos escapa. Por otro lado, haríamos bien también en considerarlo a él y a todas estas grandes, eh, grandes nombres de la, eh, espiritualidad universal, haríamos bien eh, considerar que su mensaje, su llamada, no, es, eh, a una huida del mundo, que decía ahora, a una huida de la realidad. Bueno, eso que usted explica está muy bien, porque, es que esto es huir de la realidad. Esto es algo que comúnmente oímos y que a veces se nos dice incluso, ¿no? Bueno, vale, muy bien, chicos, esto está muy bien, esto que usted estudia, pero, esto no tiene que ver con la realidad. Bueno, Rumi y otros justamente nos llaman a huir a la realidad, realmente real. Porque hay que tener mucho atrevimiento para decir que, por ejemplo, lo que sale en los diarios es la realidad. No, no, justamente la llamada de estos personajes, de Rumi en particular, lo que nos ocupa es a que huyamos despavolidamente hacia la realidad. En algún verso que él compone, que hallamos en su vastísima obra, él define en su fin, lo que podríamos decir al hombre y mujer de conocimiento, al sabio, podríamos decir, dice que es un un hijo del tiempo, un hijo del presente, Ibn Luwad, o Ibn Netan, o en perso o en árabe, un hijo del tiempo presente, un hijo del presente. Muy bien. Para vivir plenamente el presente hay que liberarse de la tiranía de la actualidad. El drama es confundir el presente con la actualidad. Insisto, él define al sabio como un hijo del presente. Ese que vive plenamente en cada momento, por decirlo, en todas las palabras. Pues bien, para vivir plenamente ese presente, insisto, hay que liberarse de la tiranía, de la actualidad que algunos nos quieren hacer pensar y creer que esa es la realidad. Una dificultad que tenemos también a la hora de acercarnos a un místico como este místico sufí, este trovador iranio llamado Rumí, es que, claro, quizás pasa como aquello que Julian Green decía cuando él estudiaba a Francisco de Asís, ¿no? Le decía, bueno, pero es que quizás para entender a un místico haya que ser un poco místico o haya que tener un poquito experiencia de eso que están hablando. Bueno, eso es una grandísima dificultad porque uno no está a la altura de estas cosas, ¿no? pero lo que un poco Julian Green nos viene a decir con esto es que hay que al menos estar en, sí, hay que tener oído espiritual, hay que tener oído para la espiritualidad, ¿saben? aquello de, es que no tiene oído, desafina o que se entona como un berraco hablando nuevamente, bueno, hay que tener, hay que tener al menos, bien, yo creo que este ciclo al menos ha de tener como uno de sus objetivos que podamos afinar, que no quede amputado esa capacidad de tener oído musical para lo espiritual, porque si no, efectivamente, no nos entendemos, no podemos entender de qué nos están hablando, de qué nos están hablando estas personas. Y por supuesto que nos están hablando de un mundo, de un mundo, insisto, real, quizás nos hablan de mundos paralelos a este, y que lo vemos porque estamos ciegos con esa actualidad muchas veces, ¿no? Cuando digo eso de mundos paralelos, no confundir con mundos para lejos, que ese es otro tema que sucede con el gran supermercado espiritual o serlo espiritual que hoy vemos también, donde toda, decíamos antes de dar a salvo, donde toda buena idea, donde incluso toda buena causa, y uno no sabe por qué, pero en este maldito, en esta maldita contemporaneidad, toda buena causa, toda buena palabra, toda buena idea acaba en un supermercado. Bien, es un problema, porque seguramente hay formas de divulgar lo importante sin tenerte pasar por la vulgarización, ese es otro de los retos que a veces nos planteamos. Ya ven que les estoy hablando de dificultades, sólo de dificultades, ya suavizaremos, les hablo de dificultades a la hora de acercarnos a este gigante de la espiritualidad como es Rumi, que es un poeta también, esto no es porque sí, esto no es porque sí. A veces se dice de los poetas, o del poeta se dice, de todo poeta se dice que es más intenso, pero la poesía es esa concentración, es decir, mucho con poco, esa es la gran poesía, decir mucho con poco. A veces se dice del poeta que es más intenso que extenso. Bueno, el problema es que en el caso que aquí nos ocupa, este hombre es intenso pero extenso, porque su obra se mide en miles y miles y miles de versos. Su obra principal es Masnerdi, podemos decirlo como una suma de pareados espirituales. Bueno, pues tiene más de 25.000 versos. ¿Qué es el que habla de silencio y el que habla de callar? Toda la mística es así. Toda la mística universal es una mística que se debate entre esa solo aparente contradicción, entre la imposibilidad de decir imposibilidad de decir eso que se ha visto o eso que se ha intuido porque eso que se ha visto o intuido rompe absolutamente el marco del lenguaje común, digo, entre la imposibilidad de decir y la necesidad de decir. Ahí se ve también cuando cuando ahí esa es una de las pruebas también de la autenticidad del poeta y de la autenticidad del sabio cuando vive esa tensión porque no nos pensemos que un sabio del siglo XIII como este u otros han hecho lo que han hecho y han vivido lo que han vivido para que nosotros ahora en el siglo XXI vengamos a relajarnos. Esto está muy bien, relaja mucho esto, esto cura mucho. Hombre, eso es una es una tomadura de pelo. Por lo tanto, la autenticidad de muchos de estos personajes justamente se vive en esa tensión que palmas en ellos entre la imposibilidad de decir y la necesidad imperiosa de decir. ¿Cómo necesidad imperiosa de decir? Pues sí, porque el amor no puede callar. Amor con mayúsculas. Porque el amor no puede callar. Y sabe decir. Pero no cabe en el lenguaje. Por eso, efectivamente, necesita 25.000 versos para decir lo que no puede decir. Porque el lenguaje supersa del siglo XIII se le queda corto. De ahí que toda mística y inés o la mística y sofía que tiene un vastísimo legado literario y espiritual es un muy buen ejemplo. De ahí digo la acuñación de nuevo lenguaje. La creación de nuevo lenguaje. ¿De dónde es usted? Te lo preguntan. Y él dice yo soy del Amatán. Soy del no lugar. Algo que hasta entonces nadie había utilizado esa palabra. Pero él necesita decir que la experiencia profunda que ha vivido no tiene espacio y tiempo. Y necesita una palabra nueva. y el místico crea lenguaje. En ese sentido la mística y la mística que sufría en concreto es una mística genestíaca que genera lenguaje. Y el lenguaje no es una broma. Y la lengua no es una broma. Al menos juego con todas estas cosas. Pero no son bromas. El lenguaje es diríamos algo sagrado. y es nuestra herramienta principal ahora hay una palabra rota. Autopoietica. Con la cual nos creamos y con la cual creamos realidad. Con la cual creamos mundos y creamos. Y por lo tanto como dice un jadiz un 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 dicho del profeta Mahoma del Islam una de las fuentes fundamentales de las que ve Romín por supuesto y un jadiz que dice cada uno es como habla. Pues es importante hablar bien. Con justicia. Ya no se lo digo de los lo digo sobre tacos y estas cosas. Sino con justicia. Y a veces el ámbito de la mística es el ámbito en el cual uno ve que es posible decir cualquier cosa. No es que la unión con Dios la unión y oita y oita y oita y oita expresiones que haces no tienen sentido. Si él es uno y por lo tanto la realidad es una y única no hay nada a lo que unirse. Uno no puede escapar de una unidad que ya está. Por lo tanto hablar de unión con Dios es una contradicción en términos. Por lo tanto sabe ser preciso y sabe tener diríamos en catalán decir oscura hay que tener cuidado del lenguaje. del lenguaje. Yo creo que Rumi es una persona generosa y una persona también que alerta sobre sí mismo y sobre la envergadura de la de la tarea que hay por delante. Y él mismo dice ojo ojo donde te metes que esto es que esto es muy serio. Y él mismo dice podría sonar un poco petulante pero hay que entenderlo. Él dice de sí mismo mi propio mar se ha ahogado en sí mismo asombroso océano infinito que soy yo. Por lo tanto hay que tener también un poco de agallas pero un poco de cuidado a la hora de acercarnos a este tipo de personajes porque son como océanos océanos que se te pueden llevar en el buen sentido porque efectivamente toda mística pasa por dejarte llevar pero al mismo tiempo hay formas diríamos peligrosas de dejarse llevar. La razón jamás se ha de perder la razón jamás se ha de perder a la hora de emprender un camino espiritual y a la hora de abordar este este tipo de personajes. Para mí esa es una de las aportaciones importantes y uno de los elementos que podemos sacar como rasgo aprovechable para hoy de insisto de la obra y del pensamiento de Rumi. Viene algo así como a restituir el lazo roto entre conocimiento y amor y viene a restituir también el papel que le corresponde a cada potencia del ser humano y una de ellas es la capacidad de utilizar bien los tres ojos que tenemos como diría la tradición subí y otras en primer lugar el primer ojo que es imprescindible el ojo con el que vemos con el que el ojo de diría que podríamos decir de los sentidos del sentido de la vista con el que vemos pero hay que utilizar también el segundo ojo que es el ojo de la razón el ojo de la razón es decir el campo de la espiritualidad no puede ser el campo de vale cualquier cosa en occidente desde como poco desde el racionalismo y otras cosas hemos tenido un problema y es el problema diríamos de fiarlo todo a una cierta racionalidad que ha matado en cierta forma también también este anhelo íntimo de espiritualidad pues bien me atrevería decir y un poco estirando de la obra de Rumi me atrevería decir miren la razón no puede matar al espíritu o si tienen ustedes no puede matar la fe entendiendo aquí fe no como creencias no como adhesión ciega una fe ciega deja de ser fe eso hay que decirlo una toda fe ciega deja de ser fe la razón no puede matar la fe entendida como esa capacidad humana de obertura de apertura al misterio la razón no puede matar al espíritu pero miren la espiritualidad con la fe no puede resultar repugnante a la razón y hay tantas y tantas y tantas muestras de fe espiritualidad de religiones etcétera etcétera o un elemento para mí muy respetable hoy en el siglo XXI de Rumí es ese diríamos ese poner las cosas en su sitio muy bien este es un es un hadith también que lo utiliza muchísimo un dicho las palabras del profeta Mahoma del Islam que lo utiliza muchísimo se acerca a una persona corriendo viene a ver al profeta Mahoma del profeta Mahoma y tal 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 profeta tal vengo a rezar junto a usted y el profeta le dice muy bien sí sí pero mira primero ata tu camello ata el camello sí sí yo tengo muchas de acuerdo muy bien pero ata tu camello entendiendo aquí tu camello muy bien pero ata tu ata tu tu ego descontrolado ocúpate primero de lo primero de acuerdo pero paso a paso no dejes nada pendiente que esto es serio que es serio que podemos hacernos daño muy bien sí 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 pero ata tu camello primero por tanto vean que no son personas por tanto que están allá volando es volando comunísticas de estas y tal no no son personas que han tocado realidad con mayúsculas o es que hay que tener muchas agallas para llamarle realidad con mayúscula insisto lo que sale al diario u otras cosas u otras cosas por un lado también a la hora de acercarnos a la obra al ejemplo de Rumi y de otros insisto otra dificultad también es topamos esta es una manía que a veces tenemos los estudiosos de tratar de encajarlo todo en categorías tratar de sistematizarlo todo a veces es una necesidad claro porque en este vasto océano necesitamos tener algunas bollas que nos indiquen o algunas pequeñas pistas pues si no estamos perdidos así no estamos perdidos el problema es que hemos de jugar con esa necesidad que tenemos de digamos de un cierto un cierto orden en la búsqueda de un cierto orden a la hora de acercarnos a este tipo de personajes pero hoy chocamos al mismo tiempo con una realidad y la realidad es que encajar las ideas e intuiciones espirituales de un personaje como Rumi en un sistema cerrado es prácticamente imposible brindar una exposición sistemática de una filosofía espiritual como la suya que es como él mismo dice un vasto océano omniabarcante que excede todo el ínte pues efectivamente es problemático por eso insisto seguramente alertaba que un día de un día decíamos que sabe ser sabe ser un poquito místico para poder entender diríamos a estos a este tipo de personajes creo que debiéramos de conocer algún pequeño apunte sobre su vida para entender bien su periplo espiritual pero te voy a decir que hay dos formas de acercarse a la biografía de Rumi él tiene una yo creo que debe ser las autobiografías más breves del mundo mundial él hace una biografía de sí mismo en tres palabras él lo repite tanto en un gazal en una oda como en esta vasta oda de la cual se ha hablado el mes de casi 25.000 versos él lo repite en dos lugares él dice mi vida son tres palabras yo estaba crudo me cocinaron y me quemé estaba crudo me cocí y me quemé entendiendo el lenguaje de Rumi que es un lenguaje que muchas veces utiliza lo culinario una de las características es bello eso una de las características de la poesía de Rumi es que no es una es una es una poesía de altos vuelos espirituales claro que sí que vuela muy alto pero al mismo tiempo utiliza como metáforas o como símbolos elementos de la cotidianidad de la cotidianidad lo mismo es capaz de comparar a un pervichi con un garbanzo dice mira los dervichi son como estos garbanzos que los pones ahí y van saltando en la olla que se van cociendo poco a poco es un poeta en ese sentido de la cotidianidad que nos lo hace muy cercano que sus categorías no son categorías totalmente metafísicas ni allá sino que es un poeta de la cotidianidad pues bien entendiendo un poco ese lenguaje culinario yo estaba yo estaba crudo me cocí y me temé me consumí me consumí en el foro uno puede entender qué le ha pasado a qué le ha pasado a mí fíjense que él escribe esta pequeña autobiografía podemos decir estas tres palabras lo escribe cuando ya ha pasado de los cuarenta años de los cuarenta y pico de años o sea a los cuarenta y pico de años algo le pasa a él que dice yo estoy crudo 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 crudito por decir yo hasta esta edad no me he enterado de que iba la película hablando académicamente no me he enterado hasta ahora de lo que iba la película esta y no es casualidad eso el joven tiene toda la fuerza de la vida toda la fuerza vital pero no sabe vivir el joven tiene toda la fuerza vital pero no sabe vivir y poco a poco por lo tanto nos está hablando él de una experiencia capital en su vida luego desvelo de que va esta experiencia que seguramente habrá en la sala quien sepa o quien haya leído que qué es lo que produce que él tiene que escribir esto nos está hablando por ejemplo de una experiencia de madurez de madurez no de una experiencia de niño prodigio no nos habla de una iluminación nos habla de un proceso mire yo me he pasado cuarenta años haciendo estudiando esto practicando yendo aquí allá llamando esta puerta a la bota y hoy yo llego a la gran conclusión de que no sé nada de que estoy crudo por cocer todavía por tanto insisto nos habla del valor de la madurez esta es una tradición la tradición en la cual no existe la figura del niño prodigio que es loable simplemente trato de explicar el sabor de esta tradición porque una tradición es un sabor y un saber es un sabor y un saber y están no se entiende una sin la otra rápidamente cuando uno oye a alguien que ha leído muchos libros sobre esto o otro ve si hay saber o si hay saber y sabor si hay saber es decir conocimientos y en el problema de los casos de las informaciones en el mejor se atisba ¿eh? se atisba autoconocimiento pero lo importante de una tradición es el es el que pero es el como también es el que y es el como es decir es el que cuáles son aquí las intuiciones espirituales importantes por lo tanto el el saber con mayúsculas pero al mismo tiempo también el sabor ¿eh? el sabor digo esta tradición uno de los sabores del sufismo es el valor de la madurez no hay niños prodigios por lo tanto quiere decir que es también la tradición de la bueno del paso del tiempo del aprender con el paso del tiempo de de la repetición que a veces en nuestra atribula la contemporaneidad está tan tan mal vista repita usted la repetición bueno insista si me permiten el juego de palabras Rumi es un insistencialista el sufismo es insistencialista insista no es que no llevo ya insista un poco repita insista por lo tanto llega a los cuarenta y pico y tiene tiene ese 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 bueno esa pequeña eh acabo de de cuadrar un poquito esto de de la madurez eso hace también que el concepto de milagro por decirlo así como a veces lo podemos entender eh nosotros en Europa y en otras tradiciones no digo que esté bien o mal no 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 estamos explicando como ciertas tradiciones explican lo mismo eh no no estamos eh comparando ni estas cosas digo eh de ahí que el milagro entendido como eh el subvertir las leyes naturales pues no existe en esta tradición no existe en el islam en general pero no existe en el sufismo en particular y Rumi no lo recoge aquí el aquí el milagro si se puede hablar en estos términos sería oiga usted mire el milagro de que el sol siempre salga por el mismo lugar que el milagro no es que salga un día por el sur sino que siempre sale por el mismo lugar por tanto el valor vuelvo a insistir de la madurez él nos habla de una experiencia de madurez de una experiencia de aquel que ha acumulado ya diríamos un buen tramo de tiempo pero lo que ocurre es justamente eso que en su vida ocurre en un hecho hay podríamos decir que hay un antes y un después de sus más o menos 40-42 años hoy situaríamos a Rumi en el centro de Asia hoy diríamos que Rumi es un afgano sería un afgano nació en 1207 en el corazón ahora ahora cuando pronunciar esto de Afganistán fíjense ustedes las paradojas del tiempo dicen desde el año 2003 en el 2003 un diario importante USENSE de USA de Estados Unidos un ranking que Rumi era el poeta más leído en Estados Unidos y es cierto que es uno de los grandes poetas y uno piensa qué paradojas tienen las cosas tienen la vida un poeta que hoy diríamos que ha nacido en Afganistán que escribió en lengua persa es decir en la lengua que se utiliza la lengua de Irán y es el poeta más leído en Estados Unidos no deja de tener ahora pienso en la geopolítica me siguen supongo no deja de tener una cierta no deja de ser digamos una cierta broma de cómo son a veces lo que caprichosas son a veces las cosas pues bien situaríamos a este poeta a su pie este trovador iranio seguidor de la religión del amor lo situaríamos en el siglo XIII en el corazón de Asia Central en Balj en una ciudad hoy afgana nace en el seno de una familia de eruditos religiosos y él sigue el camino de su padre que es un jurisconsulto que es un hombre de religión que es un experto en Islam que es un sabio de la época y sigue su carrera y nace insisto en un siglo que es el siglo XIII es seguramente dicen los estudiosos un siglo atroz violento como pocos yo creo que seguramente si no hubiese siglo XX el siglo XIII sería quizás el siglo más violento de la humanidad y mira que ha habido y creo que estamos haciendo intentos de superar al XX y al siglo XIII esto lo digo para mostrarles que no vivió que no lo tuvo fácil es eso que a veces alguien dice ve tocar la guitarra muy bien y no se le ocurre otra cosa que decir se te da muy bien a ti esto se le da muy bien después de horas y horas y horas y a Rumi no se le dieron unas condiciones espaciales ni geográficas muy cómodas vivió insisto en un siglo atroz en un siglo muy violento caracterizado por una cosa por esas diríamos como poco pues ese arranque mongol desde desde Mongolia que fue hacia occidente pues barriendo y avanzando en ciudades él huye su familia huye de eso huye de joven huye y hace un gran periplo que le lleva desde el centro de Asia hasta el centro de Anatolia Turca la ciudad de Konya hace todo ese trayecto con su familia en viaje arranca insisto como adolescente y llega como joven arranca como inverbe y llega casado arranca con padre y madre y llega huérfano de madre arranca como adolescente insisto y llega con hijos quiere decir que es una persona que se hizo en el viaje este dato yo creo que es importante nadie es ajeno a su diríamos a su biografía y este dato es importante porque seguramente alguien que se hizo a sí mismo en el viaje forzosamente hubo de tener una concepción dinámica de la existencia de la vida de la realidad pero una concepción dinámica incluso de los textos sagrados para él en este caso el texto fundamental el Corán dice el Corán se está arreglando cada día a cada momento no fue una palabra que llegó y quedó sino que en cada instante se está haciendo se está diciendo se está revelando incluso llega a decir respecto efectivamente es una persona creyente y teísta del siglo XIII llega a tener esa concepción incluso dinámica de Dios que no Dios no es un ser estático allá Dios es el hacerse el recrearse constante Dios está creando constantemente esta concepción dinámica de la existencia insisto no es ajena a su propia condición de persona que se ha hecho en el viaje que se ha hecho en el viaje y eso lo encontramos también en su obra para él la vida es puro dinamismo y no es casualidad tampoco que después andando el tiempo sea una persona que diríamos que dance y que su danza conoce a ustedes y quizás alguno estuvo el 26 de julio del 2001 allá en el baluarte viendo a los delviches giróvados que giran el círculo aquí en Pamplona no es casualidad digo que él utiliza esa danza como un poco yo quiero decir que esa danza es como un pequeño tratado de teología espiritual sufí en ella en su simbolismo está todo está la concepción circular que él tiene de la existencia y del ser humano venimos de él y regresamos a él venimos de él y ahí volvemos no venimos de aquí y vamos a aquella línea no, no y esa idea circular que significa también crear todo un pensamiento sufí de la circularidad un pensamiento sufí de la circularidad de aquí él busca también por los arcos por lo redondo por las circunferencias en algún momento podría intuirse que la línea recta es la línea humana me voy a decir pero lo más fácil que hay es trazar líneas rectas porque cuando uno comienza a hacer simbolidades ahí se ve algo más la línea recta es humana la línea curva es divina y ahí diríamos toda una concepción de eso que yo he llamado en algún sitio por ahí lo he escrito ese pensamiento de la circularidad que un poco conforma Romina digo pues no es extraño no es extraño que eso en fin si vemos su perito y llega y se instala en esa ciudad de Conia y allá obtiene algo que bueno que muchas personas se afanan nos afanamos en ellos en construirnos un yo respetuoso y él construye un yo respetuoso en Conia en Turquía sucede a su padre como podríamos decir como como maestro de una escuela de jurisprudencia de teología y es una persona de religión un hombre de religión un reputado hombre de orden podríamos decir un reputado hombre de orden que tiene discípulos y que por lo tanto tuvo que vivir forzosamente el síndrome de la tarima y el síndrome del micrófono que entonces no había pero ya lo entienden tuvo que vivir en sus carnes el síndrome de la tarima es decir lo bien que se está cuando a uno le miran pero la irrealidad de eso también el caso es que cuando todo iba tan bien todo iba tan bien el caso es que cuando tuvo esa edad que es una edad de una tradición también simbólica los 40 que es una edad que en toda la tradición abránica el número 40 es el número de es un número de cambios es el número de los 40 días de tal el retiro de 40 días de no sé qué es el número digamos de la maduración del cambio y también de una cierta muerte a sí mismo bien pues en ese momento de su vida topa un personaje llamado Shares de Cadriz Shares quiere decir tanto en la lupopesa el sol y ahí lo dibuja la tradición su pi como un personaje solar leonino de formas diríamos un tanto un tanto agrestes topa con un personaje que le hace de espejo y por decirlo así le rompe le rompe ese mundo diríamos que él con esfuerzos con lo poco con lo poco esfuerzo ha construido de sí mismo un hombre de religión de orden de prestigio al cual le consultan al cual el pueblo y sus discípulos le consultan cosas y él responde para un pequeño paréntesis fíjense que vivir todo el día dando consejos tiene que ser espantoso o vivir todo el día dando la imagen de que estás bien tiene que ser horrible yo cuando digo entrevistas a este fenómeno que era del coaching y estas cosas y constantemente la gente no sabe la gente tiene que hacer la gente tiene que ser que un hombre tiene valor porque están todo el día teniendo que dar consejos a los demás no significa que si les das el apoyo que el segundo se lo tiene que aplicar entonces es una tensión terrible Dios nos libre bien pues se toca como siempre que le destroza ese mundo que le destroza ese mundo de hecho si hoy se nos ha convocado a hablar de Rumi aquí es justamente para hablar de ese hombre a partir de los 40 y pico de años a partir de esa experiencia con ese personaje que le rompe le rompe su mundo si hoy hablamos de un Rumi poeta es el poeta que comienza a escribir poesía a partir de esa edad en ese sentido se ha de decir que es un caso iba a tener casi único en la literatura en general universal y seguramente en la literatura mística también universal de como un gran poeta empieza diríamos a escribir a partir de los 42 43 años llegando diríamos este no es un poeta que se va haciendo en uno sino que claro que se va haciendo desde sus 40 años hasta el final de su vida no deja de escribir en ningún momento pero que por decirlo así su vocación aflora entonces y el rumí músico aflora entonces y el rumí de la danza de esta danza circular que hemos mencionado aflora entonces es por lo tanto digo un poeta tardío es un poeta en ese sentido tardío que le descubre ese personaje Charles de Tabriz él dice rumí mismo dice que es justamente quien le hace ver que está crudo y es junto a ese personaje con el cual se cuece se va cociendo y es a partir de esa experiencia que él se consume fíjese que es una experiencia fugaz de dos años y pico no llega a tres años y para mostrar que no lo tuvo fácil el personaje que no lo tuvo fácil rumí sepan que ese personaje Charles de Tabriz que despierta los celos y envidias de los discípulos hasta el punto de que quizás teníamos una trama para eliminarlo porque les estaba robando a su maestro ¿qué les estaba robando? su seguridad en esta biografía hay que creo que hay que leerla entre líneas miren la relación que toda tradición muchas veces muestra la forma de seguir la forma de aprender la forma de avanzar y también es esa relación maestro y discípulo la relación de Rumí y de Charles yo no creo que sea una relación maestro y discípulo como hallamos en otros tipos de sufismo no es una relación maloso fue una relación mucho más seguramente mucho más horizontal una relación muy especial pero sí que es interesante subrayar esta idea de que los discípulos antiguos de Rumí sienten celos de Charles de Tadlis hasta el punto de eliminar miren toda relación de maestro y discípulo que es hay relaciones bellísimas en todas las tradiciones pero son relaciones que hay que tener también mucho cuidado toda relación tiene su lado oscuro también ahí mismo tiene la impresión de que estas relaciones son aquello de por parte del discípulo mira yo te doy mi libertad pero tú me tienes que dar seguridad fíjense que eso está en el ver miremoslo porque si no somos capaces de distinguir nos convertiremos en crédulos que cualquier cosa vale y no vale cualquier cosa y hay relaciones malsadas o enfermizas en las cuales la persona de acuerdo yo gurú te doy mi libertad lo que quieras lo que quieras hay gurús que son ladrones de afectos otros son de afectos y de cartera y a veces coinciden no y él lo que te da es seguridad miren como decía Raimond Pálito ese planteó un filósofo catalán universal que este año celebramos y conmemoramos su centenario los que hay años de su nacimiento Raimond nos decía muchas veces mira la vida es la vida es riesgo y coraje la vida es riesgo y coraje la vida con mayúsculas es riesgo y coraje la vida con mayúsculas seguramente también es riesgo y coraje y la espiritualidad es riesgo por lo tanto como él dice en el primer un beso oh débil oh débil que vas buscando seguridades el camino es de riesgo por lo tanto nadie puede asegurarte nadie puede asegurarte nada el camino es como dice hoidad o hoidad el camino es de perplejidad en perplejidad de asombro en asombro decía el místico español ¿no? es por es por ir por una escena como en el medio por donde no he ido antes porque seguramente y esta tradición insiste mucho en ello y el giro es ver dicho tiene mucho de eso también es un, diríamos deja tu ego como centro constante autorreferencial es que yo, 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 yo es que yo medito, yo me relajo yo, yo, yo el problema no es ni que medites, ni que te relajes ni que tengas la conciencia plena, vacía el problema es que estás diciendo constantemente yo y dice Rubí, no se le aceptará a nadie en la puerta de la corte del amado que pronuncie yo o nosotros por lo tanto en esa respuesta de esos discípulos celosos de ese nuevo personaje que ha entrado en la vida de Rubí hay que entender esa tendencia humana a, diríamos a decir, bueno, este ha venido a quitarnos quien nos está dando seguridad esta ha venido a robarnos nuestra seguridad bueno, pues insisto el Rubí podemos decir que venimos diciendo el Rubí místico el Rubí músico el Rubí de la danza el Rubí de la de la senda del amor de la religión del amor que hemos dicho al inicio nace después digamos de este de este encuentro y fruto de este encuentro son poemas como por ejemplo algunos lo habrán oído efectivamente pero ¿qué he de hacer oh musulmanes? pues no me reconozco a mí mismo no soy cristian ni judío ni masdeo ni tampoco musulmán no soy de oriente ni de occidente ni de la tierra ni tampoco del mar no pertenezco al mundo de la naturaleza ni al de los cielos circundantes no soy de la tierra ni del agua ni del aire ni tampoco del fuego mi lugar es el la americana decíamos antes el lugar es el no lugar mi rastro es el no rastro he desterrado la dualidad veo que los dos mundos no son sino uno uno busco uno conozco uno veo uno llamo él es el primero él cuando él dice él se está refiriendo en términos teológicos a Dios él o el amigo divino él es el principio él es el último de él venimos a él vamos él es el interior él es el exterior no lo conozco sino él estoy embriagado con la copa del amor los dos mundos se han desvanecido para mí no tengo ya más ocupación que lanzar y celebrar yo me imagino que en su momento hubo quien desde el mundo podríamos decir más oficial de la religión esto no supo entenderlo esto no supo entenderlo esto no supo entenderlo su hijo que fue testigo diríamos de ese cambio de su padre su hijo Sultán Falad escribiría el maestro que fue hasta entonces un jurisconsulto un hombre de orden por amor llegó a ser un poeta poeta con mayúsculas no un rimador poeta con mayúsculas se convirtió en un embriagado él que había sido todo un devoto pero un embriagado no por el vino de la uva su alma luminosa no había bebido más vino que el de la luz pasaba día y noche en danza giraba sobre la tierra como lo hace la rueda del cielo sus gritos y gemidos ascendían a lo más alto del firmamento día y noche sin reposo hasta que los cantores se quedaban sin voz él permanecía danzando yo supongo que para cierto ambiente diríamos un poco porque no es cierto también pacato de la época esto debió de ser muy fuerte pero él mismo corrige algo que hoy hasta que la tenemos luego dejaremos algunas preguntas sí bueno vamos a ¿puedo hablar diez minutos? sí 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 vamos a hablar diez minutos vamos a hablar más rápido bueno un poquito no muy bien y sí después vamos a hacer una pregunta digo esto seguramente debió de sonar a oídos pacatos o a oídos un poco debió de sonar fuerte y alguno debió de no entender qué estaba diciendo él en esta poesía en esta en esta nueva experiencia y debió de decirle de todo él escribe un rubai una cuarteta y dice bueno no se confundan ojo yo soy el siervo del corán mientras viva yo soy el polvo del camino del profeta Mahoma el profeta escogida si alguien afirma lo contrario de mí yo lo maldigo él y sus palabras esto está escrito en el siglo XIII claro evidentemente debía de haber un público pacato y un cierto ámbito religioso oficial que diríamos no veía con buen gusto esa religión del amor esa senda del amor que él había optado por la cual él había optado hoy de todas maneras está este alegato que él hace ya sintiéndose heredero del corán y heredero del profeta de Mahoma yo creo que hay que diríamos hay que interpretarlo hay que aplicarlo a cierta este poema por ejemplo no lo encontrarán en ninguna traducción de poesía de Rumi al inglés de estos bestsellers que triunfan tanto en Estados Unidos y a veces incluso aquí esta cuarteta no la encontrarán y yo creo que es importante pero es importante ver los dos poemas cara 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 cuando Rumi y esto está en su tumba en Conia algunos dicen que no son de él pero que nacieron en su escuela de todas maneras el espíritu es plenamente de él y por lo tanto la tradición ya se nos ha atribuido dice algo así es una invitación dicen algo así como ven ven seas quien seas seas lo que seas seas esto o aquello creas en algo o no creas en nada es igual hayas roto tu palabra 50.000 veces tú ven porque esta no es la casa del reproche esta no es la casa del reproche esta es la casa es la casa de acogida seguramente la invitación que haces acércate acércate al espíritu seas lo que seas seas quien seas para vivir no tienes por qué cambiar nada el cambio lo harás aquí porque a veces nos pensamos que esto significa que iría ser lo que sea o sea es que viene porque bueno pues para acercarte no es necesario que cambies nada ni que pagues nada pero ven que aquí es donde vamos a operar la alquimia aquí es donde vamos a a trabajar yo creo que yo creo que si algo también es rescatable de Rumi para el siglo XXI es la experiencia que él tiene de un él es un sin papeles y es un en definitiva es un exiliado o un refugiado huye de una invasión pero él sabe lo que es un expatriado sabe del valor del exilio es más él llegará a decir que la condición fundamental del ser humano es el exilio vivimos lejos de nuestra verdadera patria y nuestro peligro es retornar a lo que somos a lo que siempre hemos sido y hemos olvidado yo creo que en un mundo como el nuestro de tantas de tantos movimientos y tal y de tantas este es un valor rescatable este es un valor rescatable pero otro importante también es el hecho de que él vivió en lugares en lugares donde tuvo que convivir con personas cuando él se instala enconia la conia en la anatonia turca del siglo XIII es un lugar donde se habla griego donde se habla árabe donde se habla persa donde se habla armenio y esas lenguas las tuvo que conocer y conoció personas de todo el pelaje pero ese en su lugar de nacimiento 70 80 100 años antes era un reino budista y tuvo que ver imágenes de Buda en su infancia quiere yo decir que cuando él escribe una obra cuando construye una filosofía espiritual difícil de encajar en un sistema pero al fin y al cabo una filosofía espiritual yo me tengo que decir universalista lo hace porque él ha vivido diríamos en ese mundo diverso en ese mundo diríamos que ha topado con personas que hablan lenguas distintas de tanta manera con el tema de las lenguas y todas estas cuestiones ustedes saben y yo también sé por lo tanto creo que ese es un valor importante un valor importante a destacar y hay ya con esto así a cabo hay otra cosa importante a destacar yo creo lo mío inspira una escuela es una escuela de los derbichos que utilizarán la música y la danza y la poesía no como vehículo estético solo sino como vehículo de realización música poesía y humor tienen un valor muy importante música poesía y humor porque tocan fibras que no son capaces de tocar ni la prosa ni la prosa teológica ni otras otras cosas música poesía y humor el romer dirá hay muchas vías para acercarse a él al amigo yo he elegido nosotros hemos elegido música y danza creo o inspira mejor dicho una escuela inspira una escuela que es por tanto diríamos un vivero de ciertas cosas donde uno se nutre de ese otro alimento necesario no solo un pan material pero si uno es capaz de crear escuela es porque uno al mismo tiempo ha hecho una experiencia ¿qué experiencia ha hecho Rumi? y para mí eso ha de ser esas tres C's que ahora mencionaré tendría que ser como el ABC de todo de todo camino de todo camino creo Rumi hace la experiencia de ser él pero su escuela llegará a ser también de ser centro cueva y cima C C C centro cueva y cima y él hace esas tres experiencias que yo creo que todo el mundo en nuestra medida y tal cual tendríamos que tener noticias de esas tres que paso muy brevemente a resumir una escuela y por tanto una escuela su fin pero un sabio es y la experiencia que él hace es la experiencia de centro sobre todo hoy nuestra atribulada contemporaneidad tenemos muchos centros de intereses pero carecemos de centro tenemos muchos centros de intereses es más hay un cierto interés por ciertas instancias etc 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 y que cada vez más tengamos más centros de intereses que ocupe nuestro tiempo y contra más centros de intereses tenemos menos centro que centra tenemos por tanto su experiencia pero la experiencia de una escuela debe ser centro centro que centre aquí aquí no estoy hablando en términos psicológicos que persona más centrada una persona centrada no hablo en ese sentido o no solo en ese sentido ese centro hay que huir hay que huir de esa epidemia moderna que nos lleva a la distorsión constante el centro y el centro muchas veces es también lo imprescindible el dirá hay solo una cosa imprescindible que tienes que hacer si haces todo lo demás y no haces esta no has hecho nada pero si haces esto ya lo has hecho todo y dices algo que sea él no nos dice qué cosa es no dice qué es lo que tienes que hacer cosa que yo honra que cada escuta cada nos adopten cada uno habrá de ver que habrá de ver cuál es como dicen los su pies cuál es su parte asignada centro pero también cueva y hay que de la misma manera que hay que huir despavoridamente como se diga de esa epidemia moderna de la dispersión también huir despavoridamente de esa epidemia epidemia moderna de la superficialidad y cueva es entrar y profundizar y adentrarse y adentrarse ese es el místico el que se adentra en el misterio el que tiene que seguramente que atravesar una cierta oscuridad de la cueva allá y el que va un poco allá atientas porque el camino espiritual no se hace con mapa se hace como decía el otro con brújula y un amigo que yo tenía decía que con brújula lo se hace con nariz a olfato olfateando como aquello que es muy bello como saben lo del Moby Dick de Melville de las ballenas y tal por allá resopla parece que por allá resopla y quien tenga el mapa exacto personalmente hay que desconfiar un poco por allá parece que resopla por allá parece que resopla por tanto es también cueva es también cueva y por último es también y él su experiencia es una experiencia de cima de cumbre de cumbre y hay que subir a la montaña a la cumbre hay que hacer la experiencia de la cumbre para tener perspectiva para mirar de otra manera para mirar en conjunto para ver que hay más realidad que hay más realidad él repetirá constantemente en su obra repite otro hadith otro dicho del profeta Mahoma lo incluye en la traducción que tiene que terminarlo directamente en su lengua dice harina hazme ver por favor las cosas tal como son son unas palabras del profeta Mahoma que él hace su esno las cosas tal como son cuando alguien es capaz de decir fíjense vamos acabando cuando alguien es capaz de decir por favor casi parece una súplica hazme ver las cosas tal como son es porque ya ha tenido una intuición ya ha tenido la intuición de que mira a mí me da la impresión de que lo que veo no es todo lo que hay y es muy importante en todo que a mí lo espiritual la duda la duda dudar una máxima sufrir la duda es la senda de lo verdadero hay cosas que tienen miedo a la duda y personas dentro del ámbito religioso y no digamos en el izan cristianismo joderismo etcétera etcétera que buscan incluso aquí seguridad hay que ser atrevido no hay que ser frívolo pero sí atrevido en la estructuralidad la frivolidad viene de california por cierto Rumi insisto nace en Asia Central no se piensa en que nació en california a veces uno lee algunos libros y dice pues yo creo que lo ves por allá no 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 tenía seguramente sus ojos un poquito así no es californiano esto esto se lo hay que tenerlo hay que tenerlo claro bueno pues yo creo que vamos a de este océano hemos dado cuatro gotitas pero yo creo que vamos a dejarlo aquí y si les parece bien como creo que viene siendo la norma de la casa y del ciclo ustedes pueden hacer una pregunta sin pregunta fácil eh por favor ¿no? mmm ¿no? ¿no?